Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy chicos y chicas Atención, vamos a abrir 50 cajas de cuchillo, pero no solo las baratas, vamos a abrir de todo la de 70, la de 700 Y por supuesto la de Karambit y Premium Knives, así que chicos y chicas prepararos porque hoy puede ser un vídeo muy muy top Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal Donde tenemos un montonazo de skins, recordad mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que además os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo para depositantes de 10$ que son esos 3 cuchillos de 20$ que quedan muy poquitas plazas, cuidado con ello Y el mega sorteo del mes 5 Karambit para depositantes de 90$ o más Os recuerdo que si entráis en el más caro podéis entrar al resto de manera gratuita Chicos, chicas, vamos al lío, vamos a darle caña, vamos a hacer batallas de cajas Por cierto, el jueves abriremos las nuevas cajas edición limitada Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que vamos a hacer 1 vs 1 de esta cajita de aquí, también de estas cajas de aquí Y acabaremos chicos y chicas con las cajas más caras haciendo modo préstamo A no ser que ganemos las dos primeras batallas y se arme la de Dios Así que venga, vamos al lío, vamos a hacerlo sencillo, rápido Vamos a la caja de 70$, os recuerdo que esta cajita de aquí, modo clásico voy a poner Es lo siguiente, o te toca un cuchillo de unos 100-300$ más o menos O te llevas una skin normal de un arma Así que vamos a ver qué es lo que ocurre De momento, el AWP hiperbestia un poquito más cara Son dos AWPs muy bonitas, la Neonuar a mí me encanta Nos toca una navaja, 100 pavetes, creo 183, joder Los navajas se han hinchado un poco Objetivo, como veis, conseguir el mayor número de cuchillos posibles Nos toca otro en este caso O sea, el navajas normal es más caro que el Das Magus Steel Factory New Estoy flipando, por cierto No se está quedando casi nada atrás el otro, eh O sea, fijaros como él, poquito a poco me está rascando Y no ha sacado ni un solo cuchillo Batalla de 700 pavos, cuidado que ya creo que me gana Qué absoluta barbaridad He sacado yo dos cuchillos Y aún así voy perdiendo, pero ¿por qué? La vida me da mucho por culo, chavales Nos quedan tres cajas Le toca otros cuchillos Subimos de nivel por hacer algo Estamos a 80 pavos Nos tiene que tocar un cuchillo sí o sí en estos dos, chavales Nos tiene que tocar un cuchillo en la última No sé qué es esto Por favor, no empecemos mal Por favor, no empecemos mal ¿Vale? ¡Oh! 18 dólares Lo hemos hecho, chavales, lo hemos hecho Conseguimos Ganar la primera batalla Con demasiado sufrimiento Vamos a hacer la venta Y nos ponemos en 4.000 dólares Por cierto En los comentarios Si queréis que haga una apertura de 100 cajas de cuchillo Reventad el vídeo al like Y hácedmelo saber también Por favor Porque lo he pensado hacer Pero creo que es venirme muy, muy arriba Vale, siguiente batalla Vamos a meter 5 de esta caja de cuchillos Y 5 de esta Ya batalla carita 1.550 pavos O sea, es más del doble que la de antes Vamos a poner otra vez el modo clásico Claro, aquí Tenemos que hacer estrategia entre modo clásico y modo underdog En 5 batallas ¿Vale? Hay que hacer estrategia Ya va, chicos Cajas que solo tocan cuchillos Os lo adelanto Te puede tocar el navaja este O ¿Cuál era el otro? O ahí lo tenemos O las tagas Si no me equivoco Las tagas son un pelín más caras Y eso puede decidir el devenir Pero evidentemente Lo que queremos nosotros son El resto de cuchillos Estas son las gemas porcentaje que tienen Porque son más caras Venga, va Por favor O sea, son más baratas, perdonad Estamos en empate Vamos a ver La verdad es que bastante tiesa la caja, eh La verdad es que nos ha metido en un atraco a mano armada Turno de la segunda caja Vale, aquí yo un pelín por encima No demasiado 30 dólares Las cajas hoy, cuidado, eh Las cajas hoy, cuidado Otros 30 Bueno, vamos poquito a poquito Papa, papa, papa Nos vamos escapando Venga, por favor, por favor Vale Esto algo más Tiene que valer 164 un pelín Pero aquí, chavales Es Si le toca Algo Caro No, no Nos revienta el culo, eh Sacamos 100 pavos solos Es algo que merece más o menos la pena Pues ganamos nosotros, chavales Segunda batalla Que ganamos Seguida 2.396 dólares 2.396 dólares Lo voy a vender ahora mismo Pero ahora Llega El momento No sé cuánto hemos ganado Creo que hemos ganado unos 1.500 dólares Se vienen las batallas Caras, caras, caras Son 5.500 Perdón 5.450 dólares Necesito el modo préstamo De lo que consigamos Chicos y chicas Nos llevamos El 30% Vamos a poner uno para uno De nuevo Voy a seguir con el clásico No nos está yendo mal Chavales No nos está yendo mal Modo clásico Cuando algo funciona No lo cambies Esta caja Como sabéis Es una absoluta barbaridad Y a partir de aquí Que suceda Lo que te ha que suceder Caja que vale 545 pavos Cada una Por lo tanto Os podéis imaginar Lo que puede llegar a ocurrir De momento Me gana por 70 dólares Escucha No sé cuál es más caro Uff El estileto Cabrón Vale 1.200 Esa caja Hay que reconocer Una Iba a decir Una barbaridad Ahora me la ahorro Iba a decir Que esta caja No me da mucha suerte De las veces que la he abierto He pillado Gursus Vale Ganamos por un poquito A ver Poquito a poco Rascando Chavales Os recuerdo ¡Madre mía! ¡Te goto! Nos hace respirar Nos hace respirar Lo que iba a decir Os recuerdo que De todo lo que ocurra Nos llevamos el 30% ¿Vale? Porque como veis Aquí nos ha prestado la página Un 70% Ok Flipnight Tiger Esto tiene muy buena pinta Chavales A no ser que Que puede salir En esta caja Que sea Bueno Flipnight Slaughter Ahí nos remonta un poquito Pero chicos Tiene que ocurrir Un puto acatombe Nos ha tocado La gallina Wow De oro Ese Marvel Fade Ha sido una barbaridad El M9 Nos podía haber jodido Pero chicos y chicas Ganamos el 30% Lo que significa 2.882 dólares Nos llevamos una Cafe Serpent De hecho lo podemos ver ahora Nos quedan 3.300 Que es Creo que prácticamente Con lo que hemos empezado Vale De momento chavales Esto lo voy a vender Nos quedamos Con la Fire Serpent La ahorramos Y nos vamos A la siguiente batalla 30% Vale 1.700 A lo mejor Tengo que ir un poquito Chavales Al 75 Vale ¿Por qué lo digo? Porque luego La de cuchillos Es maliposa Que es más cara Si no Nos van a tener Que prestar mucho más 25% Chavales Antes era un 30 Ahora nos llevamos Un 25% De lo que ocurre aquí Caja que es O Carambit Hay muchos O skin normal Bonita IG Y M4 Vale No sé ni hablar Estoy nervioso Perdonad Vale Por cierto Tengo ya más nivel Que los bots Poco se ha hablado de eso Nos vuelvo a dar la M4 Pero en este caso En un estado Bastante lamentable Si nos toca Factory New Está bien Si nos toca Vale Esto no me está gustando Nos está remontando De momento Caja bastante tiesa Lo que está ocurriendo ahora Pantera Onca 200 a 125 La probabilidad No es tan baja Como para que no Sagan Carambits Fade Nos ha tocado Sin lugar a dudas El puto Mejor Cuchillo De momento Y chicos y chicas Yo creo que es la camiseta Primera vez que me la pongo Yo esta camiseta No me la quito Ni de absoluta coña Que cojones Se está pasando Que cojones Se está pasando Que lástima Que nos llevamos El 25% De esto Tío Que puñetera Santísima lástima Tío O sea Nos ha tocado Un Carambit Fade Un Carambit Dobler Que es Nos ha tocado Lo mejor En que es Hardenit No se si es más caro No se si hay Gamma Doblers Aquí Creo que no sale El Gamma Dobler Creo que solo nos ha tocado Cuchillos Carambita Nosotros Sinceramente Para la caja que era No ha sido la mejor batalla Porque nos llevamos 2500 dólares Y hemos puesto 1450 Pero chicos y chicas Volvemos a cogerlo Y esto nos pone En una situación Muy buena Porque ya Con solo estas dos skins Nos hemos puesto En 5.335 dólares El vídeo del día de hoy Está siendo una barbaridad Espero que reventéis el like Última batalla Nos metemos Con las cajas De cuchillo mariposa Por fin Un día de suerte 7.245 Y voy a poner Chavales Todo lo que tengo ¿Cuánto tengo? 1.900 Pues hasta 1.900 Aquí lo tenemos 1.900 25% Chavales Nos llevamos Préstamo del 75% Y cuando toca algo No lo cambies Es un consejo Que me dieron Hace mucho tiempo Chavales Con esto nos despedimos Si ya nos despedimos Con 5 de 5 No sabría que deciros Bueno ya pues Complicado Empezamos complicado Posiblemente es uno De los mejores mariposas Han sacado Vamos a confiar Espero que no sea Factory New Vale Remontamos un poquito Hasta que no Salga la última caja Esto no está perdido Fue el Injector Si está en Factory New Cuidado Estamos remontando Poquito a poquito Chavales Pero se nos saca muchísimo Nos saca una barbaridad Le toca a nosotros El Lord ¿Qué? Cuidado 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 Como que Coque 5 Está pasando Como me venga Alguien diciendo Que mi cuenta Está trucada Con el mes y medio Que llevo Mes y medio Mirar todos los vídeos Que he subido Mirar todos los vídeos Antes de hablar Como alguien me venga Cuidado Cago en... He tenido que hablar He tenido que hablar Tío Por favor No Estamos fuera Estamos fuera Tío Si hubiéramos ganado Que no me puedo quejar Nos llevamos Estas dos maravillosas Sacas de aquí Que ya tengo Y que como sabéis ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizarla para la White Lotus Que por cierto Quiero deciros una cosa Estoy por empezar Un todo o nada Una nueva serie La cual conseguiríamos La White Lotus Hácedmelo saber en los comentarios No la pude conseguir en Corea Y he pensado una serie Que podremos hacer El fin de semana De momento Lo dejo por aquí Muchísimas gracias a todos Por la post Y espero que os hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao